bienvenidos a un nuevo video, te traigo ahora las cariperas de Racing Club de Avellaneda arrancamos con Saja en el arco, Saja vamos con Díaz, camiseta nueva de Racing, la última, la alternativa, la suplente diríamos, Díaz, vamos con Lolo, ahí está Lolo qué lindo el escudito, Racing Club Avellaneda Lolo, pasamos a Sánchez ahí lo tenemos a Sánchez, tenemos toda la camiseta completa de Racing dos dorsales, hipotecario, el buh Nico Sánchez, vamos con Grimmy, ahí está Grimmy ahora vamos con Cerro, número 18, Cerro lo tenemos a Cerro, vamos con Agüed de Agüed nos vamos a Acuña, lo tenemos a Acuña vamos al Tito Noir, Tito Noir, ahora no tiene frío Tito Noir, Bowe, lo tenemos a Bowe, ahí está medio de patovica Bowe, tronjado Bowe, ahí con el número 7 Bowe y Diego Milito, que siempre le hacen cualquier cosa con la cara a pesar que tuvo su paso triunfal por Europa no logró que le hagan una caripela como la gente en el Inter así que bueno, quedó con esta Diego Milito, que tiene 79 en el juego de total, vamos ahora con el resto de los jugadores Ibáñez, suplente, con el número 20, Piyud ahí lo tenemos Piyud, y de paso vemos el kit titular de Racing, Piyud, no dice el nombre, el kit titular no tiene el nombre, bueno, ahí está, con el 30 Sánchez, no, digo Alvarado, Sánchez, ese era el otro Alvarado, ya vimos la banda de Capitán Topper Alvarado vamos con Cabral, número 23 Cabral tenemos a Cabral Boboril, con el número 25 Boboril Romero tenemos a Romero pasamos al 15 a Videla lo tenemos a Videla a Cebedo con el 19 lo tenemos a Cebedito el primer grande dice ahí, la banda Raci Club de Avellaneda a Cebedo Núñez lo tenemos a Núñez Camacho con el número 8 y va a cerrar este Racing el tanque Pavone ahí lo tenemos al tanque Pavone el Racing Club de Avellaneda bueno gente, esto fue el Racing Club de Avellaneda para el FIFA 16 lamentablemente, ni una cara personalizada bien, bien, pero bien hecha no hay ninguna en Racing así que bueno a esperar a futuros a futuros juegos si alguna vez se dignan a poner una cara por lo menos a Racing Club de Avellaneda o por lo menos a algunos clubes grandes que vayan de a poquito vayan poniendo una, dos, tres caras por juego pero bueno eso no sucede gente, les dejo un abrazo gigante y nos vemos en otro video acá en FIFAStars.com no se olviden de dejar su like de comentar de participar en Twitter también arroba FIFA All Stars y me pueden seguir suscribirse al canal de YouTube les mando un abrazo y nos vemos en otro video ¿dónde? acá en FIFA All Stars punto com chau y nos vemos en el próximo video